¿Qué ocurrió totalmente por accidente pero cambió tu vida por completo? Fui a tomar un café con un amigo antes de que saliera a pichear un programa de televisión en Los Ángeles. Me preguntó qué estaba haciendo y le mencioné el cómic que pensaba escribir. Su propuesta fue bien y el estudio le preguntó si tenía alguna idea de ciencia ficción. Les presentó mi idea y un mes después estaba en Los Ángeles con un montón de agentes y directores que querían contratarme. ¿Se ha producido o está en curso? Me alegro por ti. Estuvimos a punto de conseguirlo y trabajé en Los Ángeles durante una década, trabajando en un montón de cosas interesantes que nunca se hicieron, pero me pagaron muy bien, así que no me puedo quejar. La tubería principal de agua que conducía a la casa se rompió, lo que obligó a los contratistas a instalar una nueva tubería desde la calle hasta el primer piso. Tuve que vaciarlo todo y luego ir a buscar agua para una familia de cuatro miembros que nos durará una semana. Pedí la tarde libre para poder ocuparme de eso, y me dijeron que sería una ausencia injustificada. Esto me enojó muchísimo porque había recuperado cientos de miles de dólares que mi predecesor había perdido y, en general, había desbaratado sus procesos. Aunque no tenía intención de renunciar, me puse a buscar trabajo para desahogarme, y conseguí uno nuevo con un aumento de sueldo de 30,000 dólares y total flexibilidad de horarios. Fui en mi día libre del trabajo pensando que tenía un turno ese día, no lo tenía, pero estaban cortos de personal para la hora punta del almuerzo, así que me quedé por unas horas. Me encontré con mi amigo de la infancia que se había mudado 15 años antes. Ahora estamos casados y tenemos hijos. Llamé a la habitación equivocada en la universidad, y un chico me preguntó si estaba ahí para jugar a las cartas. Dije, claro. Y acabé conociendo a una chica increíble. Llevamos juntos 25 años. Giré a la izquierda en vez de a la derecha cuando me di cuenta de que el restaurante que me gustaba había cerrado. Lo reabrí y 35 años después seguimos funcionando. No es especialmente conmovedor, pero cambió mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos y la de 28 empleados. No mi vida pero sí la de mis vecinos. De los 7 a los 13 con Sumia, y jugaba al fútbol religiosamente con mi vecino, James, él era dos años menor. Un día cualquiera a los 13 años, un par de niños vecinos estábamos en la acera esperando a que James terminara de cenar. El padre de James siempre fue un tipo raro, por lo que recuerdo de él, y creo que no tenía trabajo por aquel entonces. En cualquier caso, estábamos esperando afuera a que terminara su cena y su padre salió. Camina hacia nosotros, tres niños, y comienza a despoticar sobre que dejáramos su propiedad, y que James no saldría después de la cena. Siendo el pequeño idiota que podía ser, le hice saber que se trataba de una acera pública. Sin más, me arrancó de la bicicleta mientras me asfixiaba, me arrastró hasta el camino de entrada, me levantó en el aire, por la garganta, apretándome contra una camioneta en su garaje. Me murmura algunas palabras, que no recuerdo, y luego me arroja a la entrada de su casa como quien arroja un fardo de heno. Obviamente, me fui a casa, se lo conté a mis padres, llamaron a la policía y unas cuatro horas más tarde, a eso de las 10 de la noche, esposaron literalmente a ese tipo delante de mi ventana y se lo llevaron. La madre de James pide el divorcio, y se casa con un entrenador de una universidad importante. Perdí el contacto con el chico porque mis padres también se divorciaron poco después y me mudé. Ese entrenador acabó poniendo a James en un programa de levantamiento de pesas, ejercicios y demás, y acabó siendo el corredor y defensa más prolífico que jamás haya pisado los pasillos de su escuela. Pasó a ser el defensa más prolífico que jamás haya jugado en su universidad de primera división, una de las mejores defensas del país, y luego se hizo profesional. El chico fue directo a la cima después del incidente con su padre agrediéndome. Buen chico, se merecía todo lo que ha conseguido, James si ves esto, eres el poto hombre. Mi papá se golpeó la punta del dedo, y tenía un hematoma debajo de la uña. Un coágulo de sangre viajó a su cerebro, y le dio un derrame cerebral y atacó al corazón. Se convirtió en un vegetal, pequeñas cosas, como una uña. Grandes cosas como su vida y la de su familia. ¿Qué rayos? Lo siento mucho. Siempre me sorprende como la gente puede caer tres pisos y salir solo con un brazo roto, pero luego oigo historias como esta. El cuerpo es tan resistente y frágil al mismo tiempo. Espero que tu familia se esté curando. Accidentalmente acepté una solicitud de amistad de, mi ahora marido, pensando que era otro chico que conocía con un nombre similar. Antes ignoraba la solicitud. Y el resto es historia. Casados desde hace 12 años con dos hijos. Un buen amigo mío murió atropellado por un coche. Esto me permitió mirar mi vida con una nueva perspectiva. Si me atropellara un coche y me matara, ¿estaría contento con lo que hice con mi vida? La respuesta fue no. Así que vendí todo lo que tenía, y me mudé al otro lado del país, a Nueva York, con tres maletas. Ha sido la mejor decisión que he tomado nunca. Soy mucho más feliz, he conocido al amor de mi vida, y de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Me metí en algunos problemas mientras estaba muy, muy borracho. Cuando conseguí la sobriedad escribí una nota de agradecimiento a alguien que me trató muy bien y me instó a buscar ayuda. Era amigo del director del periódico local, y pensó que mi carta estaba bien escrita. Me preguntó si podía enseñársela y le dije que sí, luego me olvidé un poco del asunto. Unos meses después, el director vino a buscarme para ofrecerme un trabajo a tiempo parcial sustituyendo a alguien. Desde entonces trabajo en periodismo. El sueldo es una mieuda, pero me encanta. Mi hermano invitó a salir a una chica cuando tenían 17 años. Mi hermano empezó a salir con esta chica al azar. Necesitaba un trabajo, así que empezó a trabajar en la empresa donde trabajaba la familia de ella. Al año siguiente, yo necesitaba un trabajo de verano, y me lo consiguieron en la misma empresa. Me gustó el trabajo y seguí trabajando en la empresa mucho después de que mi hermano y ella rompieran. A los 21 años acepté un trabajo en otro estado para avanzar en mi carrera, y me mudé a casi 1,200 kilómetros de casa. Ahora mi pareja, todos mis amigos, mis aficiones, todo lo que es mi vida adulta se debe a ese traslado. El hecho de que mi hermano saliera al azar con una chica durante un año cuando éramos adolescentes cambió literalmente todo en mi vida. Se me cayó el teléfono de la cama al suelo y la pantalla, con el protector, se rompió completamente. Lo cual es extraño porque se me ha caído mi teléfono desde alturas más grandes, y malos ángulos y por lo general hay solo abolladuras en el protector. De todos modos, no tengo teléfono y estoy quebrada, no tengo el dólar para que me lo arreglen de inmediato. Ninguno de mis amigos tienen teléfonos de repuesto, así que publiqué un post en el canal de Slack de mi entonces empresa preguntando si alguien tenía un teléfono de repuesto que me pudiera prestar, solo para llamadas y mensajes, nada elegante, y estaría muy agradecida. También estaba pasando por un terrible corazón roto en el que me habían bombardeado y luego abandonado en un segundo. Simplemente un momento horrible, una persona responde a mi mensaje, y me ofrece un teléfono extra que tiene. No tengo ni idea de quién es ni de qué hace en la empresa, aunque tengo varios amigos en ella. Nunca nos habíamos visto porque ambos trabajábamos a distancia y nadie me había hablado de él. Además, nuestros departamentos eran muy diferentes, por lo que nunca interactuamos. También me confundió un poco que le ofreciera un teléfono a alguien que ni siquiera conocía. Pensé que era demasiado confiado LOL. De todos modos, me envié el teléfono por mensajero, acabo necesitándolo durante más tiempo mientras ahorro, y finalmente quedamos en persona unos meses más tarde. Resumiendo, han pasado un par de años, y se ha convertido en mi mejor amigo y después en mi novio. Por primera vez en mi vida, sé lo que es el amor sano e incondicional. Él es la encarnación del amor que no cese de dar. Crecí en un matrimonio abusivo, así que mi idea del amor y de las relaciones estaba completamente sesgada, aún estoy aprendiendo. Pero con él, mi corazón está tranquilo. Es mi mayor fan y mi roca cuando las cosas se ponen difíciles. No hay nadie como él. No conozco a nadie tan generoso en el amor como él. Recuerdo aquella vez y estar absolutamente destrozado porque no solo me habían roto el corazón de la manera más miserable, sino que mi teléfono se rompió completamente de la más corta de las caídas. Todo en cuestión de una semana. Me sentí tan desafortunada durante mucho tiempo. Pero mirando hacia atrás ahora, estoy tan contenta de que mi teléfono se rompió ese día, y que mi entonces novio me dejara en visto. Si no, no habría conocido al amor de mi vida. Cuando era más joven padecía una enfermedad neurológica llamada hidrocefalia, que me obligaba a tener una derivación en el cerebro para mantenerme con vida, y cada pocos años se rompía o se infectaba y había que cambiarla. Hace unos 20 años desarrollé una infección que mi neurocirujano se negó a tomar en serio, por lo que no se me diagnosticó correctamente hasta dos años después de que me mudara de hospital y acabara en urgencias. Resumiendo, gracias a un equipo médico defectuoso que por alguna extraña coincidencia no estaba haciendo bien su trabajo, mientras esperaba la operación descubrimos que en realidad no estaba utilizando mi derivación ni que ya no la necesitaba. Así que se canceló la operación ni, una vez curada la infección, me enviaron a casa. Fueron dos años realmente horribles, pero al final me devolvieron la vida. Ahora llevo 15 años sin operarme y, por mucho que odie la forma en que ocurrió, no cambiaría nada, porque si hubiera ocurrido de otra manera me habrían vuelto a operar del cerebro, y luego otra, y así sucesivamente. Solicité, entré y acepté en la universidad completamente equivocada. Había investigado y visitado el campus de una universidad con un nombre muy parecido, pero acabé solicitando plaza en la equivocada por accidente. Nunca acabé solicitando plaza en la primera universidad a la que quería presentarme. Terminó siendo el mejor error de mi vida, conocí a gente increíble, exploré una parte del estado que nunca había considerado, y obtuve un título de un programa que no sabía que existía, pero que era muy atractivo. Me rompí el tendón de Aquiles, como resultado, Me deprimí mucho, busqué ayuda y entré en terapia y fui constantemente durante dos años. Valió la pena. Me di cuenta de lo que quería con mi vida, y vivir donde vivía no lo era. Tenía un trabajo estupendo. Pero poco después me mudé a San Diego, conseguí un trabajo aún mejor y nunca he sido más feliz. Vine aquí para mencionar mi propia ruptura de Aquiles, y los problemas médicos posteriores y la depresión. Todavía no estoy del todo en el otro lado, y ver esto fue un buen recordatorio de que va a estar bien. Mi madre fue al médico para un examen rutinario, y su médico notó un bulto en el brazo que mi madre hizo pasar por un quiste. Le extirpó el bulto, que también creía que era un quiste, y le hizo una biopsia para estar segura. Llegaron los resultados y no sabían muy bien qué pensar. No era cáncer, pero tampoco era nada. Resulta que tenía un cáncer muy real que parecía benigno pero se comportaba como maligno. Los médicos no tenían ni idea de cómo tratarlo, incluso recurrieron a otros médicos de todo el mundo. Murió dos años después, cuando ya se había extendido por todo el cuerpo. Lo peor es que creen que si se hubiera dejado el bulto inicial no se habría extendido ni la hubiera matado. Han pasado dos años, cinco meses y 17 días desde que se fue y nunca dejaré de echarla de menos. Y a ti, ¿qué te pasó por accidente que te cambiara la vida? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.